Hoy, desde Chiborodó, en foro por Colombia, pude plantear varias propuestas a la comunidad. La primera, respeto por los tenedores de tierra de buena fe y atacar ese gran mal que son los falsos reclamantes. No podemos permitir que haya pelea entre campesinos por la tierra. Hay que proteger a aquellos que demuestren que están explotando su tierra por muchos años y lo están haciendo de buena fe. Esto nos implica revisar la ley 1448 y, fuera de eso, derogar el decreto 902 del año 2017, que es poner en riesgo la propiedad privada. Segundo, revisar el tema de peajes en la vía que va de Chiborodó a Turbo. Inaceptable que en 55 kilómetros haya tres peajes, mientras en la vía Medellín-Turbo, que son 341 kilómetros, hay un solo peaje. No puede la comunidad sostener ese problema. Tercero, judicializar a los menores de edad. Tenemos que quitarle el crimen, la calle y el consumo de drogas a los jóvenes. Ellos deben estar en las escuelas, trabajando, en el deporte. Por eso tenemos que llevarlos, los jóvenes que están en actividades criminales, a zonas donde se resocialicen. Y hay que penalizar la dosis mínima para mandar el jíbaro a la cárcel, el adicto a su proceso de resocialización y a su proceso de desigualización.